¿Novedades del gobierno un acuerdo nuevo, Nacho, con otro laboratorio? Aparentemente se cerró la semana pasada y se conoce ahora, y se conoce mediante declaraciones radiales del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, quien habló con la red y dijo La semana pasada cerramos un acuerdo con Cancino, que hizo el ensayo clínico acá en Argentina de la fase 3 el año pasado. ¿Cuál es la particularidad de Cancino? Es una monodosis. Es una monodosis. Como la de Johnson. Junto con la de Johnson & Johnson son dos de las vacunas monodosis que se están utilizando en el mundo. En el caso de Johnson & Johnson también dijo que están negociando con Johnson & Johnson para traer la vacuna Janssen de una monodosis que además está ahora en trámites de aprobación por la ANMAT. Porque ¿qué es lo que pasa? Al mecanismo COVAX y también las vacunas que va a donar Estados Unidos, alguna le va a tocar a la Argentina, alguna parte de todas esas vacunas que donan Estados Unidos van a llegar a la Argentina. está la de Johnson & Johnson, está la de Johnson & Johnson, que es la vacuna de Johnson & Johnson. O sea que si nos llega, nos va a llegar o por COVAX o por las que donan Estados Unidos o por las que consiga Argentina en el caso de cerrar un acuerdo con Johnson & Johnson, que es lo que dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que están llevando adelante, tiene más o menos una efectividad del 80% la vacuna de Johnson & Johnson. Ya que estás con esto Nacho, ¿de la donación de Estados Unidos para decantar América Latina o alguna otra novedad? Todavía, por eso te digo, pero van a caer de todas las que tenga Estados Unidos, Moderna, Pfizer, la de Johnson & Johnson. Entonces, todas las demás están aprobadas por ANMAT de Johnson & Johnson, están los trámites ahora. Ayer le preguntamos a Carla Bisotti sobre esto. ¿Te acordás que le preguntamos por la de Johnson & Johnson? Sí. Ella dijo, no es que está trabado Johnson & Johnson ni nada por el estilo, sino que está siguiendo los carriles habituales que se tramitan en la ANMAT, están en el medio de esa negociación y también entonces con CanSino, las dos, tanto la de Johnson & Johnson como la de CanSino, son monodosis. Monodosis. CanSino lo cerraron la semana pasada y Johnson & Johnson están en negociación. ¿Esta cuánto? ¿80% último dato? No, la de... CanSino. Esta no la tengo, pero más o menos calculá que la monodosis de Johnson & Johnson tiene 80%. Bueno, también. Que es aproximadamente lo mismo que se consigue con una dosis de Sputnik. Gracias Nacho. Gracias. 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 Gracias.